Mirá, yo creo que hay como dos divisiones distintas, o dos miradas distintas relacionadas a la política local con la política nacional. La política nacional, todo lo que se ha hecho, lo que ha hecho Néstor y Cristina es maravilloso y sin duda hay muchas cosas que ajustar. Y esas cosas que ajustar es lo que viene, y para mí lo que viene, desde mi lugar, es gestión, es hacernos cargo de la inseguridad, es hacernos cargo de la inflación, es hacernos cargo de toda la dinámica que hay relacionada a la droga en la Argentina, que sí o sí hay que abordarla, y se aborda desde la gestión, en el ámbito que corresponde. A mí me parece que en esta tercera etapa, la óptica y la metodología y la forma de trabajo del randacismo es el camino, porque lo ha mostrado con su camino personal y obviamente de gestión que ha tenido en las áreas que le ha competido hacerlo. Y en el ámbito provincial, la asignatura pendiente como espacio, como Frente para la Victoria, como esencia peronista, sin duda debe ser una alternativa válida para poder gobernar la provincia. No hemos tenido la capacidad de lograr la suficiente unidad para que peleemos por un objetivo común. Siempre las mezquindades nos han llevado a dividirnos, y eso nos puso en el lugar que nos ponen. Y ahora creo que se puede venir, porque en el Frente para la Victoria está el sector de Rosana, por decir una manera, que es la más fuerte que tenemos en nuestro espacio. Está usted, está la Cámpara, que viene fuerte. Está Nuevo Encuentro también, está Colina. Sí, sí, Nuevo Encuentro, Colina, pero yo digo, cuando uno empieza a hablar de los que ya tienen alguna posición, por decir de alguna manera, algún cargo y con agrupaciones que se siguen trabajando, uno ve algunas figuras que ya van tomando su peso, más allá de las que ya estaban. ¿Usted cree que se van a sentar, se van a juntar y van a decir, bueno, vamos todos por el mismo objetivo? ¿Se llega a eso? Yo creo que lo más transparente y maravilloso que se hizo... Unidos y organizados, con todo lo que se significa. Claro, que en esta última etapa, lo más maravilloso que se hizo fue la transformación política. Las primarias abiertas y obligatorias. Que el Estado Nacional tenga un rol activo sobre la metodología de las primarias, sobre tener la, digamos, igualdad de posibilidades, acceder a las boletas, acceder a poder ir a pelear por un espacio importante. En un frente como es el nuestro, sin duda hay distintas formas de ver la misma idea. Y está bueno, está bueno que la CAMPRA lo exprese a su manera, que el ciolismo lo exprese a su manera y que nosotros lo expresemos a nuestra manera y así con unidos organizados y nuevos encuentros. De hecho, a nivel nacional está pasando eso, está Ciolio por un lado, está Randazo por el otro. Efectivamente. Están queriendo posicionarse, en algún momento cerrarán filas. En el Aspaso. El Aspaso es el camino. El que siente que puede, tiene que ir al Aspaso. Y el que surgió del Aspaso, ahí es donde viene la etapa de capacidad nuestra. Es decir, ¿quién quedó? ¿Quedó este? Bueno, hay que acompañarlo. Terminó. Y hacerle honor a la doctrina peronista. El que gana conduce, el resto acompaña. Pero hasta el Aspaso me parece que es una interna partidaria abierta sin ningún tipo de rosca para adentro. Donde realmente se logre que cada uno que tiene alguna metodología o forma distinta de ver las cosas, se pueda someter al voto popular y que la gente termine decidiendo con quién está más identificado. Pero me parece que estamos en un gran momento como espacio político con un capital muy bueno para crecer. Sin duda con una figura muy fuerte como Roxana, que es dentro de nuestro espacio la más representativa y la más convocante de los últimos años y fuera de discusión la que conduce nuestro espacio en la provincia por el peso específico que tiene y con muchos que venimos trabajando para tratar de crecer. Hay que ver en el Aspaso cómo está cada uno y en base sobre el futuro. Pero sí creo, sin ninguna duda, que vamos a tener una alternativa válida en cada estamento de la provincia para poder pelear de firme por cada lugar. Van a estar peleando en toda la provincia. Sí, 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 eso seguro. Julio, muchas gracias por todo. Gracias por las facturas. Le faltó pañuelos para la próxima. Avísenos que vamos a hablar de ese estilo. Traemos unos pañuelitos, agua, alguna bebida, un paso de los toros. Acá Matías y de Horas nos dicen que le gustó cómo contó su vida y después Sanalía nos dice que fue, su mamá fue seño de su mamá y que era una maestra de vocación. Uh, bueno, gracias. La verdad que es una alegría tremenda, chicos. Gracias por invitarnos. Para mí te pido disculpas por haberme emocionado, pero son cosas que uno no puede... No, es la última vez que llamamos, así que uno no puede... Las próximas por teléfono. Claro, uno no puede manejar. Así que gracias por invitarnos. Para mí es una alegría por ahí tocar un aspecto de uno que tal vez no es tan conocido. Así que gracias por invitarnos y seguramente vamos a estar hablándonos periódicamente. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta acá Julio Catalán y Magni, recordar.